Prezuye, ya, ya, en 2009 Nómbran los apasionados Por destrozar las duelas Nómbran los apasionados Nómbran los apasionados Nómbran los apasionados Si, ya Con el silencio de mi mundo se apasionado Se pica tu cerebro con los ojos de negado Como siempre, pero los besos más estructurados Fue el equilibrio de los apasionados Su plexillo completa, sólido un gran gol pesado Muchos y malos momentos se pedían fublados Solo expreso en este momento con mis versos más violentos A lo que sé, y mi técnica crece Llegan a todos los demás, el estilo carece No nos corrian, por favor, ya no los clones No me importa ninguna de sus opiniones Hablemos de razones, hablemos de acciones Oraciones por canciones, falleciendo a sus visiones Apasionado por el arte, mi pobre es una parte Soy todo lo real y los demás sin la parte De esta noche espero un tren, muchos rescatan un tren Encerrados, trajeros, marqués Soy antiguo fascista, de todas sus conquistas Colea tras una puerta en esta unidad Soy cadáveral de una sociedad infame Soy el acabudo que solo te dijo dame Aquel que no le pone espacio y todo lo que conoce hace cáncer En la calle es un amante simplemente apasionado Por un instante Nómbranos apasionados Por desgastar las cuerdas 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 Nómbranos apasionados Nómbranos apasionados Nómbranos apasionados Me gozó de mil historias Él me contó de mil penurias Me enseñó a vivir la vida Me enseñó a seguir su línea Me escuchó sin una rima Me escuchó sin la agonía No observó en esa vía No observó en esa guía Me vio cuando nacía Me vio cuando crecía Me vio en la constancia Me vio cuando venía Me exigió paciencia Me hizo filosofía Me hizo la sinfonía Me nombró teoría Me nombró el que más haría Soy un defensor Que tenga temor Me convertí en perdedora No sabía cuál fue mi error Me convertí en escritor Sin saber quién fue mi actor Colocando en mi mente Un mundo mejor Me apasionó Perrilita sin toro Un toro es un grano Y no sé cómo Despertar sin mi pasión No hay que jugar En un lugar Los niños del reto No sabía Pero lo que represento Sin prorro No hay una vida No había No tiene crítica No crecía No había en la sentía Se respaldaba el rap Y respaldaba la fada Y capaz de decir Que nunca la podrás decir Jamás Tú que harás ¿Quién harás ser alguien más? ¿Quién harás donde se harás? ¿Quién harás? Y apostarás bien A la paz Darás tranquilidad Con facilidad Lucharás contra la soledad En un hombre con el sol Todos ustedes Matarás por su pasión Y escribirás por su pasión ¿Cómo? 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 Por destruyer Por destruyer Por destruyer Los avances Apasionados Por destruyer Por destruyer Me ha been Bienje Eso ha sido bueno